hola que tal amigos como están los amigos yogi de D.Y.O.G. Entertainment y sean bienvenidos a un vídeo más este vídeo está muy bueno porque nos vamos al rumbo del estado de georgia a entregar lo que viene siendo los primeros jaguares doble 18 en el estado de georgia así que espero y les gusta este vídeo el siguiente quedó bien contento recuerden que también tenemos lo que es el tf 12 x 1 los medios tf 2 x 1 los tf 12 x 2 junto con lo que vienen siendo sus bumpers para el rigging así que si alguien está buscando algo así pues mándenos mensajes aquí los tenemos disponibles en la tienda recuerden que tenemos lo que es el sistema de financiamiento para la gente que quiera financiar que nos vamos directamente al vídeo y felicito aquí al amigo con sus dos jaguares en el estado de georgia que ya les ando sacando bastante jugo que tal muchachos para la gente que se pregunte de los titan así están de agresivos y de grandotes que era hasta necesitamos levantarlos con este led de lo pesado que están un bajo muy bueno muy agresivo de lo mejor que hay en el mercado en 18 pulgadas diría yo el titan el ts 218 el famoso jaguar gira tres mil 200 watts 2 de 18 pulgadas de neodymium ferofl y trabaja desde los 25 hertz hasta los 90 esta es una bocina de 4 ohms y a un metro nos da 145 9 compresión sonora esto ya se van hasta georgia amigos una chulada de bajos y cada falta subir acá más así que toda la gente que anda pidiendo cotización en estos y no saben dónde comunicarse pues manden un mensaje al 682 553 1669 y les daremos mayor información y las puras chuletas así que cualquier cosa comuníquense con nosotros ya se la saben su amigo yogui de diyo en termen el estado de georgia el estado de georgia es nomás puro verdecito puro arbolito ya saben ahí van los primeros jaguares que van a estar en el estado de georgia ahí los llevamos al amigo ahora vamos a llegar y les vamos a dar una probadita para que así los los escuche el camarada a ver qué opina qué tal muchachos ya estamos aquí en georgia entregando dos jaguares de este 218 y agarramos dos tomas de 20 amperes una toma de acá adentro y la segunda toma de ahí arriba este señor o este muchacho más bien porque fue que está más joven que yo es el primero que va a tener en el estado de georgia jaguares eres el primero aquí en el estado de georgia van a estar agresivos ahorita los vas a escuchar vamos a bajar los dos jaguares vamos a conectarlos y luego va a poner un medio tf 12 por 1 para escuchar la música verdad para no subirle tanto pero a los bajos y les vamos a dar y los vamos a ir para ahí en frente a ver qué ahí si nos dicen que le bajen a ver cuánto duran en vinil y diciendo que le bajen ya 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 va está pesadillo verdad pesadito cuántas libras 200 watts reales desde los 25 hertz a los 90 más 3db bocina de neudimio de 1600 watts rms una presión sonora de 145 db a un metro imperio de la bocina de 4 ohms de 4 ohms este también nos viene por manual para las especificaciones para estos es el QR que trae el QR que trae como me los van a estudiar porque van a tener luego su presión el sábado jaja si? si la verdad si la verdad y que pasa el tiempo de entrega y eso como vio? no me gustó recuerdan una de ustedes me dijeron mira tal fecha es que a veces si se tarda una semana mas o si pero digo oye por eso mas o menos a estas fechas van a ver raro rato es que a veces si la gente me dice que ya tengo comprometido y a veces si nos toca pues ya saben que tienen mas delay o algo hay quien si lo entiende y hay quien no entiende no les poto desempurre esta hizo la conexia no es igual que esa es diferente pero este se puede quitar y lo puede reemplazar por uno de ellos para hacer una extensión más entonces el agua es un bajo muy profundo no son de ferritas vamos a aportarlos para enfrente y ya luego le vamos a agarrar como si fuera quinceañera la agarramos para donde la vamos a poner quinceañera dejen la estecita jbl 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 lo vamos a cambiar de aquí soy yo si ahi esta tiene un buen terminado el terminado esta como lo ve miren la amplificacion este es un modulo de ocho mil watts esta amplificacion que traemos aqui por la parte de atras son ocho mil watts dos canales cuatro mil para este canal cuatro mil para este canal bocina de mil seiscientos por canal si si que todavía tenemos bastante reserva en cada uno eso para agarrar un clipeo aqui o para que se te caliente el modulo va a estar muy dificil cremos si ahorita los dientes asi fríos lo vamos a calar y asi como esta si se va a quedar pero no 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 gracias no aparte pues el carton esta ahora se trae la bolsa porque no creo que si de cualquier casigo pasa una huerma una lona aqui luego luego no esta la bolsa andale ahi le deje la navaja ya y una lona y una lona y una lona y una lona y muy y el para y y y y y y ahora sí vamos a hacer lo mismo para arriba y listo y 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 muchachos dos jaguares aquí en el estado de georgia hombre ahorita se botó el breaker porque pusimos un una extensión de 20 amperes para esta y otra de 20 para este otro jaguar porque es lo que consumen en su totalidad cuando les quiere sacar todo el jugo pero agregue este medio entonces ya al hacer eso se me botó uno de los de los breakers vamos haciendo la prueba y ahí está ahí está el módulo de amplificación de 8000 watts de dos canales 4000 para cada bocina manteniendo bastante reserva recuerden este amplificación fuente universal quiere decir que desde los 100 amperes trabaja hasta los 220 entiende ya está está en medio ahí está en medio ahora vamos a conectar por separado el medio para darle el último La última prueba aquí Porque ya hasta los vecinos salieron para afuera De tanto, ¿veis? ¿Verdad jefe? Ahí está, niga Ahí está, niga Perdona si te causo dolor Se quedaron por vivir Este Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decir? Ya se quejaron los vecinos Ya sabíamos que iba a pasar Desde que llegué te dije a ver cuántos gramos ¿Cómo viste? Ahí se votó Porque ahí con esa canción Andamos sacando lo que es Entonces a lo que es La amplificación de 8000 watts Pues requiere los 20 amperes Entonces aquí sí Que andamos nomás agarrando En uno se quedó prendido En uno tiene de 20 Pero el otro es de 15 Y pues el de 15 se votó Que ese se anda controlando Cualquiera Ahí quedó el mixer prendido El medio prendido Y quedó esta de abajo prendida Ajá ¿Qué le puedes decir a la gente? De los aguares Tú que los compraste Sin ni siquiera escucharlos Los viste Dijiste ¿Sabes qué? Lo están buscando Ya supieron No pues les voy a recomendar Si así fue aquí afuera En un salón ¿Cómo va a ser? No Y el medio ¿Cómo lo escuchaste? Me gustó bastante medio Muy clarito ¿verdad? Sí, sí, sí Pero mira Esto sí Esto sí ¿verdad? Esto sí Buena inversión O sea primero con jaguares Aquí en Georgia El primero El primero 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 de muchos El primero de muchos Porque te van a seguir el paso Van a ver dónde está la calidad Y pues uno más amigos Que cambiamos de JDR A la familia Thor Ya Ya Eres parte del Thor Ya Ya no eres JB No más No más ¿Cómo ves? No muy bien Muy bueno Me gustaron bastante Digo que lo escuché esa vez Y dije No De aquí soy Mira El primero Quiero meter hasta Ocho ¿Ocho de estos? Sí ¿Quieres meter ocho? Quiero meter ocho Y voy poquito Pues metí dos Y de dedo por ahí Quiero meter otros dos Y ahí te lo vas a ir llevando Ahí me lo voy a ir llevando Pero la idea es de meter ocho Ok Ocho de esos Bueno y el terminado ¿Cómo lo ves? No El terminado Ahora sí que me quedé muy sorprendido El terminado O sea Dije no Ahí cuando los bajamos Cuando los abrimos El primero que toque Es la textura ¿Verdad? Sí No Mira Mira Tocales madera Me voy Sí 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 Me quedé muy sorprendido El terminado La parrilla No está delgadita Es dureza La parrilla Desde ese día Que los vi allá Cuando le hicieron Allá este En agosto Hablaron mucho de esto Hasta que llegó aquí Y ahora todos van a ir a escucharlos contigo Pero acuérdate 20 amperes para este solito 20 amperes para este solito Para que no pase tú Lo que sea Pero es casa Aquí en la casa no tenemos Dos veinte ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Leuterio Un gustazo poder ver viniendo Hacerte esta entrega Y ojalá y sigamos trabajando Y que siga creciendo tu producción Así que ya saben Leuterio De aquí de Georgia ¿Qué parte de Georgia? Come in Georgia Come in Georgia ¿Georgia? Come in Georgia Bien contentos Desde ver la sonrisota Con dos Ahora con cuatro Y ahora que los pongas En el salóncito No hombre Pues los vas a A destrozar Pero bueno pues Muchas gracias amigos Y aquí está una entrega más Un estado más Con el Thor Audio Aquí en Georgia ¿Qué tal muchachos? Y así llegamos al final del video Espero les haya gustado Ahorita va a venir un muchacho Por estos Cranklips Me dijo que todos los tenían Y aquí están Ven por ellos Se los va a llevar Así que son muchachos aquí local Así llegamos al final del video Espero les haya gustado Como se escucharon Los famosísimos jaguares Recuerden El consumo total De esos bajos Si es de 20 amperes Yo los he escalado Con 15 amperes Y si me los bota No cuando les pongo Unas canciones Donde si anda jalando jugo El de 15 Se va Para la gente Que esté interesada En estos este Bajos Mándenos mensaje Y recuerden Siempre es bueno Dejarlos con un centro De distribución de corriente Como este que tenemos aquí O igual Con algo más pequeñito Hay diferentes opciones Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado Su amigo Yo Y de DJ Entertainment Y para toda la gente Que quiera Esté interesado En nuestros productos De la tienda Pues mándanos un mensaje Al 682 553 1669 Y hasta la semana Y hasta la semana Y hasta la semana Showtime Y hasta la semana Y hasta la semana